Confirmado, Coyo Carvajal declara desde España por supuesta financiación del chavismo a Petro. La diligencia se hace este jueves en Madrid y la realiza la magistrada Cristina Lombana. Pidió la autorización a la Audiencia Nacional Española. El general retirado venezolano Hugo Carvajal, preso en España, ya tiene hora y fecha esta semana para hablar ante la Corte Suprema de Justicia de la supuesta financiación del chavismo a políticos latinoamericanos como Gustavo Petro. La cita la tiene este jueves 21 de abril a las 3 de la tarde, hora de Madrid, ante la sala de instrucción del alto tribunal. La versión le será escuchada en España, pues la Corte pidió a la Audiencia Nacional Española que le dejara cumplir esa diligencia judicial en Madrid. En esta ciudad, el oficial chavista espera la decisión de si finalmente lo extraditan a Estados Unidos, país que lo requiere por narcotráfico. En el caso de Petro, el Pollo afirmó que desde el año 2008 el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez le giró plata a varias campañas de políticos latinoamericanos de izquierda. Tales señalamientos al candidato de la presidencia del pacto escórico tendrá que sostenerlos y documentarlos ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Y ser ciertos, estos afectarán no solo su aspiración sino a otros líderes como Evo Morales en Bolivia y a Lula Silva en Brasil. Ellos tres, junto a Fernando Lugo, Néstor Kirchner y Ollanta Humala son los que conforman la lista de acusados por el general. Y aunque si bien esas afirmaciones las recogió en un documento de 7 páginas que entregó a la justicia española, aún no le han servido para frenar los planes del gobierno de Joe Biden de procesarlo por el supuesto envío de droga. Una vez la corte evalúa la versión libre que entregue el detenido, ésta podrá decidir si hay suficientes méritos para avanzar en la investigación que el mismo Petro pidió abrir para confrontar los comentarios del venezolano en los estragos judiciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!